Hola a todos los faranduleros y faranduleras. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de farándula peruana, donde les traemos los chismes más calientes del momento. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo y mantente al tanto de todo. Hoy estamos sumergidos en un escándalo que ha sacudido los nacimientos del mundo del espectáculo en Perú, el reglaje a Carla Tarazona por parte de Rafael Fernández. Les aseguro que esta historia te dejará sin palabras. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los detalles de este drama. Comenzamos con Carla Tarazona, quien se quiebra en llanto en su programa Préndete. ¿El motivo? La revelación de que su exesposo, Rafael Fernández, habría contratado a un ex vendedor para espiarla por todo Lima, cuatro meses después de su separación. La verdad, yo debo decirle, doctor, me he quedado totalmente sorprendida, porque es como que sigo en shock en estos momentos, porque no era algo que yo esperaba, porque para esa temporada, cuando ha sido este supuesto seguimiento, reglaje, como se pueda llamar, yo ya tenía incluso el papel firmado para mi divorcio. Yo me casé, como todo el mundo sabe, con bienes separados, entonces no encuentro una justificación clara para lo que ha venido sucediendo según lo que cuenta este muchacho, durante cuatro días de seguimiento, el por qué, o para qué, o con qué fin, según lo que se dice ahí, para desprefiquearme, pero ¿por qué hacer ese daño? Pero eso no es todo. Carla Tarazona no se queda de brazos cruzados. En medio de su angustia, anuncia que pedirá garantías para su vida contra Rafael Fernández. Quiere evitar a toda costa que él perturbe su tranquilidad y lo que es aún más importante, la estabilidad de sus hijos. Sería una exhortación personal dirigirnos al Ministerio de la Mujer, ya que enarbola tanto la defensa de todos los grupos vulnerables y parte de la conformación familiar, para que tome conocimiento. En este caso, existe un acompañamiento psicológico que le permita a Carla, porque la pantalla trasluce alegría, jolgorio, pero detrás de ello hay una madre de familia, una mujer trabajadora, que sobre todo en noticias públicas ha salido. Yo salgo a las 5 de la mañana a un medio para poder realizar mi labor, luego sucesivamente en este programa y así. Ella tiene que tener su tranquilidad, al igual que todos y todas, de poder salir libremente y desplazarnos y no tener un asedio. Hace un rato veíamos con algo particular, a manera de broma, una moto, de dónde vives, dónde vienes. Eso puede ser parte de una catarsis, pero yendo al fondo del asunto y vemos los resultados. Carla está afligida, siente temor. Eso lo hace Carla Tarazón en pantallas. Y todas aquellas personas que no tienen ese acceso, ¿cómo quedan? Carla está visiblemente afectada y se pregunta con desesperación qué motivo tendría Rafael para hacerle este daño. Se cuestiona si hizo algo para merecer esta situación. ¿Cómo te sientes tú ahorita? Yo desde anoche, yo soy de las personas que no le gusta ver primero algo cuando sé que algo es malo. Sin embargo, anoche decidí sentarme a mirar lo que había pasado, pero ya venía preocupada porque en la tarde me habían abordado en la parte de mi casa. Sorprendida por la cantidad de pantallazos y las cosas que sacaron de todo el seguimiento, que hasta el momento en realidad sigo pensando ¿por qué? ¿Qué le hice yo para que se terminara en esta situación? Cuando yo desde un inicio, cuando se terminó la relación, se acabó y punto. Es más, le firmé un papel, un poder para que él al día siguiente, apenas se cumplan los dos años, vaya y proceda y haga para que no vean que uno de repente no se busca reconciliar. No, se acabó y se acabó para mí. Entonces, al día de hoy, pasado el tiempo, me pregunto ¿cuál era la finalidad de esto? ¿Por qué me hicieron esto? Si yo no... En más, evité hablar del tema mucho tiempo. Sí, me preocupa bastante mis hijos, porque yo vivo con mis hijos. Entonces, mi estabilidad emocional para mí es más importante. Por eso yo decidí el contacto cero. Y hoy, después de un año, comienzan a salir este tipo de situaciones que a mí sí, me afectan bastante. Emocionalmente sí, a pesar que pueda aparentarse muy fuerte y que seguro más tarde me voy a tomar un vaso con agua y cuando tenga que recoger a mis bebés, para mí la vida sigue continuada. Para mí todo continúa y seguro saldríamos y sonreiremos. Pero, ¿qué seguridad tengo yo que no se continúa haciendo esto? Que no se me envíe ahora no a este chico, ahora sé a otro. En otro momento, Carla aseguró que en ningún momento se dio cuenta que la estaban siguiendo. No, no, yo no me di cuenta porque yo hago mi vida normal como siempre. Yo siempre le he dicho, a mí me podrán decir de mil cosas. Y más me sorprende que lo que se dijo ayer que era por desacreditarme como madre. Creo que todas las personas que me conocen saben muy bien que para mí, por sobre todas las cosas, están mis hijos. Y que yo jamás voy a permitir que nada ni nadie les haga daño, incluso si es que tengo que defenderlos de sus propios papás. Y hasta el día de hoy ha sido eso. Entonces no puede venir cualquier persona a querer desacreditarme o querer dar a entender que yo soy una madre, porque yo me voy a las cinco y media de la mañana a trabajar. Porque mi realidad es la realidad de muchas madres, que tenemos que tener dos, tres, cuatro trabajos para poder tener bien a nuestros hijos. Y no me estoy quejando, porque lo hago con todo el amor del mundo. Quizás tengo menos tiempo para compartir con ellos, porque salgo de mi casa a cinco y media y regreso cuatro o cinco de la tarde. Pero dentro de mis posibilidades trato de llegar a sus cosas, al colegio, a todo lo que tienen que hacer y trato de ser una mamá presente. Entonces no puede ser que venga cualquiera, porque se le metió en la cabeza no sé qué cosas o qué estará pasando por su cabeza, a querer desprestigiarme como mamá, como mujer, o a querer hacer a cuenta de que algo, yo no entiendo. Pero eso te das cuenta, te das cuenta. Porque yo nunca quise hablar de por qué se terminó mi relación. Pero creo que las personas solitas, con sus actos, se pintan de cuerpo entero. Para mí ha sido un tema, como yo siempre lo digo y quizás muchos entenderán ahora, por qué yo siempre cuando me refiero a esa relación, es para mí como que nunca existió. Como que nunca existió y así quiero hacer. Como que para mí esa relación nunca existió, porque hay cosas que yo no quiero recordar. Porque hay cosas que nadie sabe, que yo pasé en cuatro paredes y que ya no las quiero volver a dar en mi vida. Por otro lado, Metiche pregunta a Carla si Rafael Fernández está obsesionado con ella, ya que su relación terminó hace casi un año. Este es un giro dramático en la historia y que se plantea serias implicaciones legales para el empresario Rafael Fernández. Creo que los que trabajaron conmigo en esa época saben muy bien que cuando yo me separé, decidí separarme y nunca más regresar. Y para mí, como siempre lo digo y me ratifico al día de hoy, lo mejor que pude hacer y la mejor decisión que pude tomar hasta el día de hoy fue hacer el contacto cero, no solamente conmigo, sino también con mi entorno, con mi familia y proteger a mis hijos. Según el abogado José Chumán, quien participó en Préndete, Rafael Fernández podría enfrentar una pena de uno a cuatro años de prisión por haber ordenado seguir a Carla Tarazona. Sin embargo, esta figura legal podría agravarse debido a su relación previa con Carla, lo que podría resultar en una pena de hasta siete años de prisión. La situación legal de Rafael se complica cada vez más. En este caso, la condena es de uno a cuatro años. Pero la figura se ve agravada de hasta siete años si hay un vínculo de pareja, expareja o hay alguna ligazón por la cual haya existido esta relación de dependencia. Entre ellos, ya la disolución vincular marcó una línea y por la noticia pública se veía que había buenos términos. Por eso que es la consternación de Carla, ¿por qué me seguirían? ¿Cuál es la finalidad? Ya no tengo tranquilidad. Si quiero irme a algún lado, me siento asediado, asediada. Eso irrumbe su tranquilidad de ella. Eso es lo que el derecho penal sanciona. Nadie tiene por qué afectar el estado emocional de ella. Ella es una mujer profesional, libre, puede explotarte donde quiera. Quien desborda ese límite tiene sanciones. Ahora, vayamos más a fondo. ¿Cómo comenzó este escándalo? Todo empieza con las acusaciones de Italo Semorile, ex trabajador de Rafael Fernández, quien aparece en el programa de Magali Medina, afirmando que Fernández lo contrató para seguir a Carla Tarazona. El objetivo, según Semorile, era desprestigiar a Carla y demostrar que descuidaba a sus hijos. Italo muestra chats en los que Rafael pregunta sobre los movimientos de Carla Tarazona y da instrucciones para captar el momento exacto. Además, se ven conversaciones donde se pide registrar las placas de los autos en los que se desplaza Carla. Yo fui la persona encargada de seguir a la señora Carla Tarazona de parte del señor Rafael Fernández. El motivo para desprestigiar a la señora Carla Tarazona. Estas pruebas son fundamentales para la investigación. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué motivó a Rafael Fernández a tomar esta medida tan controvertida? Son preguntas que necesitan respuestas, las cuales se las estaremos trayendo con el transcurso de los pronunciamientos. Este escándalo está lejos de terminar. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué sucederá a continuación? ¿Carla obtendrá las garantías que busca? ¿Rafael Fernández enfrentará consecuencias legales por sus acciones? Estas son incógnitas que seguiremos de cerca en nuestro canal. En resumen, el escándalo del reglaje a Carla Tarazona por parte de Rafael Fernández ha sacado a la luz un drama conmocionante en el mundo de la farándula peruana. Las lágrimas y el enojo de Carla son comprensibles en esta situación. Ahora, queda en manos de la justicia determinar qué sucederá a continuación. No olvides comentar tu opinión sobre este escándalo y compartir este video para mantener viva la conversación. Hasta la próxima faranduleros y faranduleras.